... Resumen del Pleno Ordinario correspondiente al mes de diciembre. Este viernes limpieza del Plan UNET en Taraguilla y Casco. La lluvia provoca cambios en la programación navideña para este fin de semana. La Cátedra Fundación Cepsa entrega sus premios 2019 de investigación científica. Alumnos de Puerto Real realizan una ruta turística en inglés sobre los búnkeres de Sierra Carbonera. Tamoil reparte sus tradicionales cestas de Navidad entre sus clientes. El Club Deportivo San Roque afronta la última jornada del año con la opción de entrar entre los cuatro primeros. Todo listo para el decimosegundo torneo de Navidad José Manuel Andreu, el último fin de semana de diciembre. Rugby del Estrecho aporta dos jugadores para la tercera jornada del Campeonato Autonómico. Comenzamos la información desde Canal San Roque Televisión. Es viernes 20 de diciembre. El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores ha acogido durante la mañana de este viernes el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de diciembre. En esta sesión se han aprobado de manera definitiva los presupuestos municipales de 2020. Asistieron al Pleno todos los ediles de la Corporación. La lectura y aprobación del acta emborrador de la sesión de noviembre se aprobó con los 11 votos a favor del equipo de gobierno y las 10 abstenciones de los grupos de la oposición. También se aprobó con los 11 votos a favor del equipo de gobierno, PSOE, las dos abstenciones que sumaban los representantes de Adelante San Roque y Ciudadanos y los votos en contra de Partido Popular, San Roque 100% y PIB, un reconocimiento extrajudicial de facturas que suman un importe cercano a los 11.000 euros. En cuanto a mociones presentadas por los grupos políticos, el PSOE presentó una sobre liberación del peaje de la autopista del Sol por los perjuicios que ocasiona la comarca del campo de Gibraltar. Tras votarse su inclusión en el orden del día que se aprobó con los votos de todos los grupos excepto las abstenciones del PP y San Roque 100%, el punto se aprobó por unanimidad. El grupo de Ciudadanos presentó una moción sobre declaración institucional relativa a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. En primer lugar, se votó la inclusión en el orden del día que se aprobó con los votos a favor de todos los grupos excepto la abstención del PP. En cuanto al punto en sí, se aprobó por unanimidad. En el Pleno, tras aprobarse su inclusión en el orden del día, salió adelante con la abstención del Partido Popular la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela H3 en la Alcaidesa para la construcción de un hotel playa en una parcela de 75.000 metros cuadrados. Se ha tratado un edificio para uso como hotel y otros 60 edificios para uso de hotel-apartamentos. A continuación, se presentó una moción de Alcaldía por razones de urgencia que comenzaba con la inadmisión o desestimación de las alegaciones presentadas al Presupuesto Municipal de 2020, que se aprobó inicialmente el pasado 2 de noviembre, para a continuación votarse en sí, la aprobación definitiva de dicho presupuesto y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con el objetivo de que entre en vigor el próximo 1 de enero. En primer lugar, se votó la urgencia del punto que se aprobó con los votos a favor de todos los grupos, excepto la abstención del PIB. A continuación, se concedió el uso de la palabra al secretario del Club Los Dalton de Taraguilla, Oliverio Ortiz, que la había solicitado por escrito previamente. Señaló que su entidad había presentado alegaciones al presupuesto, recordó que ha denunciado ante Fiscalía al equipo de Gobierno por supuestos delitos de malversación y prevaricación, y explicó que una obra prevista en el presupuesto de 2020 podría no ejecutarse porque se prevé realizar sobre una fosa común de la Guerra Civil. Ni la suya ni las de Jesús Mayoral se admitieron, a excepción de una de Mayoral, por no ajustarse a los preceptos estipulados en la legislación al respecto. Por lo tanto, este punto contó con los 11 votos a favor del equipo de Gobierno del PSOE, la abstención del PP y los votos en contra de San Roque 100%, adelante San Roque, Ciudadanos y PIB. El presupuesto consolidado, que incluye ayuntamiento y empresas municipales, prevé unos ingresos de 69,5 millones y unos gastos de 69,1 millones, por lo que el superávit se situaría en 400.000 euros. Durante toda la sesión, un grupo de representantes sindicales de UGT desplegaron una pancarta en la que protestaban por lo que consideraban una discriminación laboral a una trabajadora municipal. Al finalizar el pleno, el portavoz del PIB, Jesús Mayoral, hizo un balance de la sesión. Y luego, pues, una serie que siguen casi sin trabajar en muchos aspectos, como pues en el tema de podas, que hemos hecho bastantes reclamaciones, traemos reclamaciones de los vecinos que tampoco les atienden, he recriminado incluso a uno de los concejales porque no atienden ni a las llamadas, según me dice el vecino correspondiente, que él le conoce, obviamente, y, bueno, que se tienen que poner las pilas y trabajar, que para eso están. Nosotros siempre los primeros que están obligados a realizar el trabajo de los ayuntamientos son los concejales que están liberados y cobrando un sueldo por su labor. Nosotros siempre mandamos a los vecinos a registrar en el ayuntamiento todas sus quejas, más que en los Facebook, y después en los plenos hacemos un seguimiento de cada una de las quejas que realizan los vecinos. Y les vamos dando una respuesta. Y, por último, pues, felicitar a todos los vecinos que tengamos una buena Navidad y ya hasta el año que viene no habrá más plenos y que también haya un próspero año nuevo para todos. A continuación tomó la palabra el portavoz de Ciudadanos, Pedro Mancha. De la cuestión, la ejecución de la sentencia favorable a una trabajadora de la Delegación de Urbanismo. Hoy ha estado el sindicato UGT acompañando a su compañera y todos los miembros de la oposición hemos coincidido en que se debe cumplir esa sentencia. Yo, en particular, como abogado, como profesor de Derecho, le he recordado al alcalde que tiene una mayoría absoluta y eso le habilita para sacar adelante sus políticas, las que él considera oportuno, pero dentro de la ley. Fuera de la ley, nada. Y recurrentemente nos encontramos con que se dan incumplimientos legislativos absolutamente innecesarios, como el relativo a las sociedades mercantiles, como el relativo al techo de gasto que nos ha llevado a votar en contra de los presupuestos municipales o como, por ejemplo, ahora que se refiere a una interpretación de una sentencia. Las sentencias no se interpretan, las sentencias se cumplen, porque si no se cumplen un tribunal te las va a ejecutar. Bien, quiero finalizar deseando a todos los vecinos, a todas las vecinas de San Roque, unas felicísimas fiestas. Es lo que toca, pero además lo que deseo. Y, por supuesto, que el próximo año, el año 2020, sea un año muy bueno o, por lo menos, razonablemente bueno para nuestro municipio y para todos los vecinos. Muchas gracias. Llegó el turno de hacer balance para el grupo de Adelante San Roque a través de su portavoz, Julio Labrador. Esto no es una situación aislada en el Ayuntamiento de San Roque, es una situación que se da en más de uno trabajador y en más de dos en un grupo considerable y creemos y confiamos que con el esfuerzo compartido suyo, personal, de su sindicato y del resto de los partidos de la oposición, seamos capaces de que al final se dé una buena solución y que el nuevo año empiece para esta trabajadora con mejores condiciones que este que acaba. También ha sido el pleno en el que se aprueban definitivamente los presupuestos, presupuestos con los que Adelante San Roque está en absoluto desacuerdo, hemos votado en contra, siguen siendo unos presupuestos partidistas, siguen siendo unos presupuestos que se hacen sin la participación ciudadana correspondiente, siguen siendo unos presupuestos basados fundamentalmente en perpetuarse en el cargo y en mantener una opción política con mayoría absoluta en San Roque y que no piensan directamente en el ciudadano o la ciudadana. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, aprovechar la ocasión para que desde Adelante San Roque desear la más feliz fiesta posible a todos los ciudadanos de San Roque y que entremos en un nuevo año más próspero, más justo y más libre para todos y cada uno de los que habitamos en este rincón de Andalucía. La portavoz de San Roque 100%, María Teresa García, también tomó la palabra. Después de destacar del pleno también que hemos tenido aquí a los representantes de los trabajadores, defendiendo a la trabajadora, una técnico de medio ambiente en la que ya se le ha anulado, no sabemos por qué, porque no hay ningún fundamento jurídico dentro de los informes que nos presenta para anularle un complemento de su salario, que es un complemento específico, cuando hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le reconoce la categoría profesional con todos los complementos. Esperamos que por el bien de esta trabajadora y de su día a día esto llegue al buen puerto y se llega a recapacitar esta postura por parte del equipo de gobierno y pueda empezar a cobrar su salario intero como debe. Luego también destacar por parte de San Roque 100%, que hemos llevado a ruegos y preguntas, el tema de la calle Málaga. Sabemos que son muchos los vecinos que nos han demandado este tema hasta ahora. Está muy preocupado porque la calle Málaga está cortada completamente. La mayoría nos piden que sea mixta, es decir, que haya cortes en algunos momentos del día y en otros no. No solo son los vecinos de la calle, sino también los comerciantes. Ellos entienden, y ha habido algunos que han tenido que cerrar su negocio porque entienden que ha mermado muchísimo el comercio desde que la calle está cerrada. Felicitar la Navidad a todos los sanroqueños, que tengamos una entrada del año positiva para todos y que el año nuevo venga cargado de muchas cosas buenas para los sanroqueños y el pueblo de San Roque. La portavoz del Partido Popular, Marina García, intervino en nombre de su grupo. Bueno, pues entendemos que es el último pleno del año, a no ser que haya alguna sorpresa de algún pleno extraordinario, pero bueno, este es el último pleno ordinario, el del mes de diciembre. Nosotros destacar solamente una cuestión, y es que le pedimos al alcalde que cumpla la sentencia de la trabajadora que estuvo aquí en el pasado pleno demandando precisamente eso, que se cumpla su sentencia y que se regularice su situación laboral. Son muchas las manifestaciones que están haciendo los trabajadores en apoyo a ella, nosotros también, porque entendemos que es una reivindicación justa y le hemos pedido por activa y por pasiva al alcalde que ejecute la sentencia y que esta mujer pueda cobrar lo que le corresponde por el trabajo que desempeña. Y por lo demás, no vamos a adentrarnos en más cuestiones, simplemente decir que siendo además el último pleno vuelve a echar a alguien de la sala, sigue en su tono jocoso y de mala educación y de falta de respeto a los miembros de la oposición, pero bueno, desafortunadamente esto es lo que nos toca y esto es lo que han votado muchos de los ciudadanos de San Roque. Nosotros nos queremos despedir de este último pleno del año 2019, lanzándoles a los vecinos de San Roque, todos los miembros del grupo del Partido Popular, junto también con nuestro secretario general, Javier Barberán y Carlos Mezcoa, que es nuestro presidente, pues un mensaje de salud, de buenos deseos para todos y por supuesto de prosperidad para el municipio. Nosotros para todos los vecinos, indistintamente de si nos voten o no, le deseamos felices fiestas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois destacó del pleno que se han aprobado de forma definitiva los presupuestos municipales para 2020 y el estudio de detalle del Hotel Playa en Alcaidesa. Finaliza el pleno ordinario del mes de diciembre, y en este caso con la satisfacción de tener el documento más importante del próximo año 2020 ya aprobado de forma definitiva. Somos el primer municipio de la provincia de Cádiz, del conjunto de Andalucía, que ya hoy, día 20 de diciembre, tenemos aprobado de forma definitiva el presupuesto. Y la verdad es que no ha sido una cuestión sencilla, ni la elaboración, ni la participación de todas las distintas áreas que siempre tienen retos y objetivos, quizás incluso más amplios que en otras ocasiones, y donde tenemos que intentar priorizar, jerarquizar cuáles son las apuestas que vamos a realizar. Donde yo entiendo que el respaldo que hemos ido obteniendo en los últimos comisiones municipales permiten seguir apostando por tres políticas principales en la acción del Gobierno socialista, como son las del fomento del empleo, el de aportar nuestro granito de arena ante esta batalla, y sobre todo en esta circunstancia, cuando ya se viene hablando de la economía, de ese enfriamiento de la economía, que está desgraciadamente produciendo un incremento del desempleo, y donde ya son algo más de 3.300 los desempleados de San Roque, y, por tanto, volvemos a apostar con 2 millones de euros de políticas activas, 1.400 dedicados a EMADESA, 600.000 dedicados a amanecer, para personas con capacidades diversas, y donde vamos a tener, espero que pronto, más de 100 personas trabajando, y, en este caso, prestando servicios al conjunto de los vecinos de San Roque. Una segunda cuestión, políticas sociales, ante estas dificultades de un mayor número de familias en desempleo, hay que contar con recursos, y nuestras trabajadoras sociales y el equipo técnico de servicios sociales, pues viene contando con los recursos suficientes para atender a más de 200 familias, a las que, desgraciadamente, no tienen ningún ingreso en su casa, en su vivienda, y, por tanto, hay que seguir apoyando y ayudando con cuestiones como son tan trascendentales, o tan primitivas, en este caso, de la luz, el agua, la alimentación, y vamos a seguir apostando por dotar de recursos, además de ampliar nuevas políticas, en este caso, políticas sociales, en materia de atención a la dependencia, en materia de atención a los mayores, en materia de atención al inmigrante, y, por supuesto, reforzando el centro de información de la mujer y todas las políticas en contra de la violencia de género. Y, en tercer lugar, seguimos intentando mejorar la fisonomía, las infraestructuras, los equipamientos públicos, y, por tanto, nuestro plan de inversiones va a seguir contando con un presupuesto elevado de más de 16 millones de euros, y el reto de que, al menos, podamos ejecutar, después de los complejos procesos de licitación, de ejecución de obras, de no encontrar ningún tipo de pega, más de 4 millones de euros al año, que permita, pues, dos cuestiones, generar empleo durante el desarrollo de las obras y, al mismo tiempo, el corregir carencias en el conjunto del municipio de San Roque. Y eso es lo vital. Y también hay que señalar que, durante la fase no de elaboración, sino durante la fase de publicación, hemos contado con alegaciones de algo ya tristemente habitual en el municipio de San Roque, de grupos políticos e incluso de colectivos que únicamente tienen como objetivo destruir la figura del alcalde. No tienen objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, sino que hay colectivos y partidos políticos que, entre otras cosas, cuando somos el primer municipio de la provincia que tiene el presupuesto definitivamente aprobado, nos alegan y se quejan de que no se haya realizado el debate de la aprobación inicial antes del 15 de octubre. Esta es la situación, la realidad de lo que nos encontramos con los grupos de la oposición y, a pesar de las trabas y los obstáculos que nos ponen, sí que tenemos ese presupuesto definitivamente aprobado. Y concluyo con una segunda cuestión. Hace tan solo tres semanas nos enterábamos de que el grupo Millennium, un grupo fuerte, estaba en el municipio de San Roque, había adquirido la sociedad alcaidesa, distintos derechos, dos campos de gol y otras actividades en la zona de Alcaidesa, pero ya habían llegado antes porque habían comprado anteriormente una parcela hotelera, la conocida como H3 en Alcaidesa, una parcela que va a contar con más de 200 camas hoteleras entre edificios de hotel clásico, como todos conocemos, y alojamientos turísticos. En definitiva, una nueva inversión a la que le damos la bienvenida con la aprobación del estudio de detalle. Un estudio de detalle que tuvo su aprobación inicial en enero, su exposición pública durante el verano y que ya hoy aprobamos, en este caso, pues prácticamente con la gran mayoría de los grupos políticos, no solo del PSOE, sino otros grupos que se han sumado para celebrar esta inversión, a la que espero que pronto nos planteen ya el proyecto y puedan iniciarse las obras de un nuevo hotel que vengan a sumar camas hoteleras a nuestro municipio. En este caso, con más de 35.000 metros cuadrados de edificabilidad, que va a suponer 200 habitaciones y, por tanto, la generación de empleo durante la construcción y, sobre todo, de empleo permanente cuando ya abran las puertas y podamos hacerlo, espero que durante este mandato 2019-2023. Concluyo. En este caso, señoranos, valorando el pleno, sino sumándome a las distintas felicitaciones que todos los grupos políticos nos hemos trasladado a los componentes de la corporación y, aun cuando haré un mensaje navideño de felicitación a todo el conjunto de los ciudadanos, pues en este caso, en representación de la corporación municipal, nuestros mejores deseos para los vecinos de San Roque y felices fiestas, feliz Navidad y feliz próspero año nuevo. Trabajadores adscritos a limpieza viaria continúan con el plan UNET en todo el término municipal. En la jornada del viernes, la campaña se ha trasladado a la barriada de Taraguilla y a la parte alta del casco de San Roque. Durante todo el viernes, los operarios se han estado empleando a fondo para retirar hojas, ramas y otros restos vegetales caídos debido al temporal que comenzaba a azotar la zona. En Taraguilla, la labor ha consistido en una limpieza con agua a presión por toda la Plaza de las Flores y por los alrededores del Colegio María Revoloso. En San Roque Casco se ha realizado un barrido en aquellas zonas que más lo requerían y se han empleado mangueras con agua a presión por la plazoleta Lorenzo Valverde y el entorno de los cañones. La campaña UNET que comenzó en septiembre de 2018 es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras. También se repone nuevo material como la compra e instalación de papeleras en todo el municipio y la creación de una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros. También se cuenta con la implicación de agentes de la Policía Local para evitar infracciones. Desde que comenzó la campaña UNET existe un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo de este plan se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios de publicidad. UNET Como ya ocurrió con algunos actos previstos para este viernes el riesgo de fuertes lluvias está obligando a modificar varias de las actividades navideñas programadas para el fin de semana. Así, la fiesta infantil del Valle del Guadiaro que iba a celebrarse este sábado pasa el domingo. Por lo demás no cambia ni el lugar ni la hora. Se celebrará en el FAPE Gloria Fuertes de 11 a 5. Además, la Delegación Municipal de Cultura organiza en el Teatro Juan Luis Galiardo una fiesta flamenca navideña que comenzará a las 8. Previamente iba a tener lugar en la Plaza de Armas a las 5 pero el aviso de lluvia ha obligado a trasladar esta actividad al teatro. Actuará la zambomba Así canta Jerez la Navidad José Canela y familia y Luna Manuel Peralta y amigos. La entrada será gratuita. Respecto a las zambombas navideñas que organiza la Delegación de Comercio que inicialmente se iban a celebrar el viernes sábado y domingo la lluvia obligado a reordenarlas totalmente de manera que se llevarán a cabo cuatro de ellas el domingo y una el lunes. Así la actuación del grupo Al Son del Sur en Puente Mayorga será el domingo a la una y media en la Plaza San Fernando. En el Boulevard de Torreguadiaro subirá al escenario el coro Ciudad de San Roque a las 5 a esa misma hora pero en el Belén Viviente de Taraguilla está prevista la actuación de Al Son del Sur y finalmente a las 7 actuará el coro Ciudad de San Roque en la Plaza Collado Tirado de Guadiaro. El lunes por su parte el coro Ciudad de San Roque actuará a las 8 en la Plaza de la Bomba de San Enrique. Hay que indicar que este sábado a las 6 y media se celebrará la merienda de jubilados en el local de la Asociación La Charca de Torreguadiaro. El domingo 22 en el mismo lugar pero a partir de las 9 se llevará a cabo el tradicional Día del Polvorón y el Anís. Además el domingo 22 desde las 12 la Plaza de San Fernando de Puente Mayorga tendrá su tradicional Belén Viviente el primero que se realiza en el municipio donde se contará con actuaciones entre otras la de la Zambomba a cargo de Al Son del Sur. Habrá actividades complementarias en las calles cercanas. Finalmente hay que recordar que la fiesta infantil de la zona de interior que iba a celebrarse este viernes se llevará a cabo en el lugar previsto la Plaza de San Bernardo pero el próximo lunes 23 a partir de las 4. Habrá hinchables animación chocolatada y la actuación de una rondalla y la entrada será gratuita. El Salón de Grados de la Escuela Politécnica de Algeciras acogió este jueves la ceremonia de entrega de los premios Cátedra Fundación Cepsa 2019 unos galardones a la excelencia tecnológica que desde el año 2006 tienen el objetivo de reconocer y fomentar los mejores trabajos científicos en forma de artículos patentes de invención y modelos de utilidad y trabajos finales de estudios universitarios que contribuyan a la innovación en materias de energía petróleo y medio ambiente. En esta edición ha recogido su premio en la modalidad de artículo científico técnico Cristina Agabo García y el resto de autores Monserrat Pérez Bruno Rodríguez Morgado Juan Parrado y Rosario Solera por el artículo Mejora de la producción de biometano mediante pretratamientos enzimáticos y potenciadores de la digestión anaeróbica de lodos de depuradora. También ha recibido su galardón en la modalidad de trabajo fin de grado Alicia María Ruiz Iglesias por su proyecto implantación y posterior estudio del ahorro económico y energético de la tecnología Twisted Tubs en los cambiadores HE 2001 en plantas de parafinas de la planta química de Puente Mayorga. Un acto que ha contado además de los ganadores con familiares y amigos y con la presencia de María Jesús Mosquera vicerectora de Política Científica de la UCA Gabriel González director de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras Francisco Trujillo director de la Cátedra Fundación Cepsa y Estrella Blanco representante de la Fundación. Durante la ceremonia de entrega de estos premios a la excelencia tecnológica los alumnos galardonados han tenido la oportunidad de exponer públicamente los trabajos que han merecido el reconocimiento de la Comisión Mixta de la Cátedra Fundación Cepsa por su innovación y originalidad y su tratamiento científico-tecnológico además de por su relevancia y aplicabilidad. Un centenar de alumnos del IES Puerto Real ha realizado una ruta en inglés por Sierra Carbonera sobre los búnkeres y elementos de la Segunda Guerra Mundial existentes en la zona. Se trata de una iniciativa de la Delegación de Turismo que dirige Ana Ruiz con la que se dan a conocer algunas de las construcciones de carácter militar realizadas en la comarca durante este periodo del pasado siglo. Durante la visita un técnico de la delegación explicó en inglés las particularidades de las fortificaciones así como su funcionalidad. Hay que recordar que la muralla del Estrecho constaba de una serie de fortificaciones para hacer frente a un hipotético desembarco aliado en el caso de que España hubiera entrado en el conflicto junto a alemanes e italianos. Ante el éxito de estas convocatorias desde la Delegación de Turismo ya se planteó continuar realizando otras rutas guiadas similares e incluso se editó un folleto explicativo en español y en inglés ilustrado con varias fotografías de estas defensas. Situadas en las costas entre Conil y San Enrique de Guadiaro el texto explica su origen y sus principales características. Así se refiere su construcción por entre 10.000 y 15.000 presos republicanos y el contexto histórico de una España destrozada tras la guerra civil en la que el gobierno franquista apoyaba Alemania e Italia y temía una intervención aliada desde Gibraltar o en el protectorado de Marruecos. Al contar el territorio sanroqueño con la mayor concentración de búnkeres especialmente en Sierra Carbonera con aproximadamente 100 fortines el municipio es un lugar privilegiado para conocer este recurso histórico con gran potencial turístico. Además en el enclave arqueológico de Cartella se encuentra el único búnker musealizado de Andalucía. La estación de servicio Tamoil ubicada en el polígono de Guadarranque ha realizado este viernes 20 de diciembre a mediodía el sorteo de varias testas de Navidad entre sus clientes en el momento de apertura de las urnas se contó con la participación de los tenientes de alcalde Belén Jiménez y Juan Serván y del concejal David Ramos. Para participar los clientes tenían que gastar una cantidad mínima determinada bien en el restaurante en la cafetería en el establecimiento o en la gasolinera el sorteo de tres testas para los clientes se producía entre aquellos que rellenaban un cupón que se les entregaba por las compras entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre la cesta de mayor envergadura contenía productos valorados en más de mil euros además de las tres testas el establecimiento dispuso de otra más para los camioneros recordamos de nuevo los titulares que resumen esta jornada informativa resumen del pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre este viernes limpieza del plan UNET en Taraguilla y Casco la lluvia provoca cambios en la programación navideña para este fin de semana la cátedra fundación Cepsa entrega sus premios 2019 de investigación científica alumnos de Puerto Real realizan una ruta turística en inglés sobre los búnkeres de Sierra Carbonera Tamoil reparte sus tradicionales cestas de navidad entre sus clientes el club deportivo San Roque afronta la última jornada del año con la opción de entrar entre los cuatro primeros todo listo para el decimosegundo torneo de navidad José Manuel Andreu el último fin de semana de diciembre Rugby del Estrecho aporta dos jugadores para la tercera jornada del campeonato autonómico hasta aquí la información más noticias en sanroque.es multimedia sanroque.com donde tienen la radio y la tele en directo la tele a través de nuestro canal en Youtube y también la radio a través de la 89.6 FM también en redes sociales hasta la próxima cita informativa en directo Gracias por ver el video.